De noches como esta, alcanza la fragilidad Musas e inquietudes, se darán cita en mi corazón Mientras que esté dormida la razón De noches como esta, que tú estás cabalgando el irracional Pasas fronteras donde gobiernan los temores Obedeciendo a su maestra la desesperación En noches como esta, en mi alma hay una tempestad Y por supuesto, es cuando tú no estás Repetirme ahora una vez más Que me amas y sin mí no puedes más vivir Que me amas y sin mí no puedes ser feliz Que nunca más me dejarás Que nunca más estaré solo hoy De noches como esta, le brindo a la realidad Vivo en el engaño, en el engaño de creerte mía Mientras sé bien que no es la verdad Es que vives con él Y cuando quieres te robas mi amor No hace engañar mi cuerpo Ya no le mientas a mi corazón Ya no le mientas a mi corazón En noches como esta, en mi alma hay una tempestad Y por supuesto, en mi alma hay una tempestad Y por supuesto, es cuando tú no estás Que me amas y sin mí no puedes más Que me amas y sin mí no puedes más vivir Que soy lo único que quieres Que me amas y sin mí no puedes más vivir Me amas y sin mí no puedes más vivir Que nunca más me dejarás Que nunca más estaré solo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Pueden ver el video? ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.